Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Fortnite va a apostar muy fuerte por los eSports Y destina 100 millones de dólares a la temporada de eSports 2018-2019 Epic Games quiere enfocar la competición desde una perspectiva mucho más cercana Y no quieren quedarse atrás en el juego competitivo Así lo han indicado en el día de hoy Donde una nueva entrada colgada en el blog del estudio indica que no quieren quedarse atrás en el juego competitivo Que su enfoque será diferente, quieren ser más inclusivos y centrarse en lo divertido que resulta jugar y ver partidas Dicen que nos animan a entrenar duro y que se mueren de ganas de dar las herramientas para poder enfrentarnos a los mejores Es probable que durante las próximas semanas tengamos detalles acerca de cómo se va a abordar este aspecto Por ahora los fans pueden animarse a luchar por recompensas en la lista limitada Solo Showdown Aunque lo lógico es que no se vaya a parar ahí, que esto vaya a más y hayan partidas competitivas y mucho más en los próximos meses Así que seguiremos informando La inversión que quieren hacer es de 100 millones de dólares, mucho dinero En premios, en inversión, en infraestructura, en torneos y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like, apoyad a tope, es gratis, no cuesta nada Suscribíos con campanita para estar informados 24 horas del mundo de los videojuegos Hasta la próxima gente, os quiero, chao ¡Suscríbete al canal!